Buenas tardes amigos, bienvenidos nuevamente a su canal Oscar Blanco Bienes Raíces El día de hoy nos encontramos en la colonia Gabriel Tepepa Estamos a tan solo a 5 minutos del centro de Cuauhtla Y bien, hoy les voy a mostrar 4 departamentos que van a ser una buena adquisición si los llegan a comprar Por favor, acompárenme a conocerlos Y bien amigos, nos encontramos afuera de la vivienda La cual tiene 4 departamentos Como pueden observar, pues Esta colonia ya tiene todos los servicios Bien, si me pueden acompañar a conocer por dentro Aquí caben perfectamente 2 automóviles Y de este lado cabe otro También las personas que tienen motocicletas Pues perfectamente pueden entrar sin mayor problema Y bien, de este lado tenemos el primer departamento Que están bastantes amplios Que enseguida se los voy a mostrar Y bien amigos, estamos en el primer departamento Que aquí tenemos lo que es la cocina Lo que es la tarja para lavar los Todo lo que son los platos Y de mi lado izquierdo tenemos otro cuarto Que lo pueden utilizar para otra recámara O para lo que ustedes gusten Por el momento pues lo están ocupando Para guardar algunas cosas Y de este lado tenemos lo que es otra recámara Que está bastante amplia Ya tienen lo que es su baño completo también Como pueden observar Tienen muy buen espacio los departamentos Y enseguida les voy a mostrar Los otros 3 departamentos Acá el departamento tiene su boiler Cabe destacar Y estamos en el segundo departamento Que por el momento no se está rentando De igual manera tiene la misma dimensión Como les mencionaba Pues aquí pueden Poner perfectamente una recámara Ahí está la tarja Y lo más importante Que ya aquí hay la red de agua Y drenaje Como ven amigos Pues sería una gran inversión Si ustedes adquieren estos departamentos Ya que como es una colonia céntrica Pues se está rentando Con mucha facilidad Por la ubicación Como les mencionaba Estamos muy cerquita del centro de Cuauhtla Y tenemos alrededor escuelas Está muy cerquita también el IMSS Aquí tenemos el tercer departamento Aquí tenemos el tercer departamento Aquí hay un pequeño también Otro departamento más pequeño que también tiene su baño completo y aquí tenemos lo que es también un baño y bien amigos ahorita nos encontramos en lo que es la planta alta de los departamentos perfectamente pueden hacer otros cuatro departamentos arriba como se puede observar tiene aquí los castillos están muy buen cimentados y les dejo estas imágenes y nos vemos en el vídeo la voz como pueden observar pues ya está totalmente pavimentado todo tiene su cisterna y el tinaco que abastece de agua a los cuatro departamentos amigos y bien amigos qué tal les pareció esta bonita propiedad la verdad que es un muy buen motivo de inversión como les comentaba son cuatro departamentos son 300 metros cuadrados en su totalidad de terreno y 180 metros cuadrados en su construcción como les mencionaba estamos en la colonia gabriel tepepa que está muy céntrica pasa el transporte público muy cerca tenemos escuelas secundarias primarias el seguro social muy cerca la unidad deportiva por lo mismo pues se rentan con mucha facilidad un plus es que ya tienen todos los servicios y las rentas salen entre un precio de 1500 a 2000 pesos también como les mencionaba en el vídeo en la parte de arriba tiene para construir un segundo nivel y poner más departamentos y bien lo mejor de todo es su precio que está tan solo a un millón 700 mil pesos a tratar la verdad que es un gran precio y bien recuerden que para mayores informes o citas dejamos en la caja de descripción nuestros teléfonos nuestras redes sociales dejen en sus comentarios qué tal les pareció esta propiedad denle like suscríbanse activen la campanita y nos vemos en el siguiente vídeo amigos hasta luego y muchísimas gracias un saludo un saludo un saludo Gracias.